bueno mira que está aquí en mi carro estoy dando la cola al derby winner juan aria el entrenador de cañoneros juan saludos como te sigues de enero estamos en la lucha yo quiero que está haciendo ahorita actualmente estoy en la escuela de ramón garcía asesorando la asistente muy bien y como ese fue un muchacho que no tuve yo desde que tenía 12 años aprendió a entrenar lo ayudaste pues como maestro salió como su maestro hasta mejor que el maestro y después que sales el hipólogo que hace Juan bueno yo después que salgo yo voy a la casa John Camarón Sí, me levanto a las 4 y media todos los días y a ver programas aquí todo hippico mañana me toca ver para leer por las carreras el que da por el pie con Marcelura nuestro colega Marcelura interesantísimo mira Juan cuál es la comida preferida tuya lo que sea tú la haces su hijo a lo que sea yo soy campesino y creo que en el campo comemos esto sancocho, arepa, arepa pelada arepa pelada, carajota, frijoles, quinchoncho todo así estamos que bien mira Juan tu mejor amigo del IP todos son amigos todos son amigos todos todos empezando por ti claro pero siempre te han mirado yo tenía una gran amistad mucho cariño al nero Juan Arias como yo le digo al derby winner Juan así es mira Juan y seguirás en el hipódromo si hasta que Dios quiera si verdad si hasta que Dios quiera si Dios me me concede bastantes años allí estaré así es y finalmente Juan hay que seguir por el tipo venezolano luchando no podemos bajar la guardia el tipo de la vida albuto verdad si no hay que seguir Canadá Estados Unidos México y Colombia y como este país no hay no hay no hay bueno Juan despídete de todos los aficionados bueno mi querido este video de mi carro bueno para este gran hombre leyendo el hipismo venezolano el derby winner Juan Arias mi querido amigo todos vamos a ligar que este presidente que tenemos aquí en el hipódromo siga cumpliendo como va echándole pichón y será esto un hipismo nuevo de verán se van a acordar el derby winner Juan Arias en dimensión hipica móvil aquí dándole la cola a esta leyenda del hipismo venezolano